¿Qué pudiera pedir con ustedes, por favor? Sí, bueno, en Chihuahua, la dirección es Francisco Villa, 6302, Colonia Panamericana. El teléfono de la oficina del consultorio es el 614-413-1557. ¿Están los dos ahí ustedes? ¿Y tiene algún nombre el consultorio? ¿Cómo se llama el consultorio? Sí, es Centro de Implantología Macilofacial. Muy bien, para que la gente le diga, porque no necesariamente nada más son los que están en la misión altruista, sino que mucha gente que desgraciadamente tiene hijos con ese problema. Para terminar, también quisiera yo que el público supiera, por parte tuya, doctor, ¿cuántos niños ya están en una, vamos a decirlo, fase que ya se terminó, ya que ya están integrados o todavía? Bueno, ya integrados, pues ahorita ellos van a la primaria, están en la secundaria. Tenemos el más grande, el chiquito, yo creo que es este Luis, de tener 11 años. Fernanda, sí, tiene 11 años, son dos chiquitos, creo que tendrán unos 4, aunque su máxima edad son 11 años, pero yo ya los agarré grandecitos, pero tenemos niñitos que los agarramos al mes y medio, nos operamos la primera cirugía a los 3 meses, 3 meses y medio, entonces ahorita van a dar como 6, 7 años, más o menos. Los padres que sabemos que tú, ustedes vienen aquí a Chihuahua, ¿es para atender a los niños de Fundación Vida o tienes un consultor aquí? Sí, tengo un consultor aquí. ¿Y lo pudieras también, por favor, darnos los datos, doctor? Bueno, aquí el consultor se llama Interdent, estamos ahí en la Cuarta Norte, creo que es el 403C, y el teléfono aquí es 639-472-6361, aquí vienen precisamente los jueves, y aquí es donde aprovecho para ver a los niños, tener seguimiento de ellos y claro, me voy a consultor. ¿Es el que está sobre la aeronaca para la Soriana? No. Híjole, bueno, yo sé que está al lado de la ferretera, no. Ah, no, entonces no es eso, de la ferretera, no es. Sí, que está ahí por lo rápido, está ahí en el segundo piso. Ah, no, ya sé cuánto hiciste, ya, ya. Sí, para que lo mejor lo voy a estantear a los... Bueno, pues algo más que quisieran ustedes comentar para su público. Pues agradecer su apoyo, a ustedes, igual de Fundación Vida, yo traía un sueño de ayudar a los niños, Fundación Vida me ha apoyado, que sin Fundación Vida no podrían recibir tratamiento de los niños, a todas las mamás, a todos los que nos ayudan aquí en este equipo, que son varias personas, a las asistentes, que, pues, es un equipo, y si todos, igual que ustedes, hacemos en el grupo, podemos llevar a más personas. Bueno, y como... no como compromiso, no como compromiso, pero sí una invitación. El día de nosotros que estemos ahí en el evento, vamos a estar transmitiendo en directo, en directo a través de un internet, vamos a estar transmitiendo en directo. La idea aquí, y ya lo estamos trabajando, vamos a pasar algunos testimonios de casos que esté atendiendo, o Fundación Vida, que hayas atendido tú, los invitamos, si es que pueden, en ese día, estudiar ustedes para que pudiéramos tener, de alguna manera, ya una entrevista o una plática con los niñitos que están atendiendo y ustedes, pues, para que se vea esa interacción tan importante de lo que están haciendo con los niños en todo lo que es la región centro-sur del Estado. Claro. Bueno, yo quiero... Sí, señor presidente, doctor. Bueno, pues, invitar a la gente, ¿verdad?, que sepan que hay, que existen ese tipo de organizaciones, porque a veces la gente no sabe, no sabe a dónde dirigirse, ¿verdad?, y, bueno, pues, ahí se quedan los niños. Entonces, qué mejor que sepan a través de ustedes los medios de información, para que acudan y busquen ayuda, siempre va a haber. Sí, es muy importante lo que comenta, doctora, porque precisamente nosotros en las pláticas que hemos tenido con los organizadores, pero también, fueron 33 testimonios los que nosotros... Veanlo en la página, ahí están, están en video, pusimos unos videos chiquitos, ahí nos van a ver, les preguntábamos, bueno, ¿y cómo supieron?, no por la comadre, pero hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, precisamente la intervención de nosotros, de nuestra empresa de comunicación, es con esa idea de que la gente sepa que hay una oportunidad para los niños, y que inclusive a lo mejor no les va a costar. De hecho, es... Siempre hay ganas y disposición por nuestra parte para dar, ¿verdad?, para dar a ellos, este, regresar, ¿verdad?, de la comunidad que nosotros también hemos recibido de ellos. ¿De cierto, doctora? Este, sí, precisamente lo que comento es de que gracias a ustedes, gracias a que no nos damos ganas, la gente debe de quitarse ese tabú, a veces de que me lo llevo, lo escondo, a donde lo llevo, y muchos comentarios que escuchamos de las primeras, me dicen, es que ahí está el niño, mi vicinito, ya le dije a la mamá que lo trae todo, que también se den cuenta que Fundación 1 Más es la biopaladar. Sí, y de muchas otras oportunidades. De corazón, de tumores, de muchas cosas, sobre todo de los niños, que es lo que... Sí, eso es lo más organizado, pero bueno, sabemos que están en buenas manos. Pues a todos, doctora, les agradecemos mucho este espacio, este tiempo, esperemos, como les digo, vernos ahí ese día en Radio Teletón, y bueno, hacer, como dice, les va a dar de su vida, una sonrisa agradable de los niños, ¿no? Gracias. Les agradecemos mucho, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias.